A lo largo de las décadas, diferente tipo de regulaciones han hecho que ciertos productos vayan desapareciendo del mercado poco a poco, en algunas ocasiones por cuestiones ridículas y exageradas, pero hay algunas más, en donde francamente era más que necesario que tal o cual producto se mantuviera fuera de los anaqueles por los daños a la salud e integridad que podría afectar a sus consumidores. Hoy daremos un pequeño paseo por aquellos productos descontinuados que pasaron la mejor vida por su peligrosidad, es así que sin más dilación, pasemos con el iceberg de los productos prohibidos. Persianas Roma Ocurrió en los Estados Unidos, allá por el lejano año 2009, y es que unas persianas estaban causando controversia y pánico alrededor del país, pero ¿qué es lo que puede hacer que una persiana se haga viral en aquella época? Bueno, pasa que por el año se armó revuelo con este producto porque este tipo de persianas aparentemente representaba un peligro para los más chicos. Se decía, y cito, que los bebés podían pasar a mejor vida asfixiados tras enredarse con este tipo de persianas, razón por la que de una forma muy peculiar comenzaron a cancelar este producto, convirtiéndolo así en uno de los productos prohibidos en este iceberg. Y es que podemos añadir un caso muy lamentable en donde un infante de tan solo 16 meses culminó su corta existencia al momento en que se le enredó una cuerda de una persiana en su cuello. El hecho ocurrió en octubre del 2018 en Madrid, España, nueve años después de aquella polémica en Estados Unidos por los modelos de persianas Roma. Iphone 4 Sé que te estarás preguntando por qué algo tan revolucionario como lo fue en su tiempo el Iphone 4 está dentro de este iceberg de productos prohibidos. Y es que, si bien fue innovador y revolucionario, a palabras de muchos, en específico este modelo pecaba de un defecto que dejaría la empresa de Iphone con pérdidas millonarias. Pasa que cuando tomabas este modelo con tus manos y lo utilizabas para navegar o hacer uso de tus datos, la manera en la que tomabas el celular hacía que cubrías con la mano las antenas que recibían la señal móvil. Por lo que cada que querías utilizar tu Iphone 4 para hacer uso de la revolución del internet y sus diversas herramientas que estaban cambiando la red, la señal disminuía gracias a la mala distribución de las antenas, que hacían más lento el internet por taparlo con la mano. Como ya lo dije, esto mandó a la empresa a pérdidas millonarias y terminó siendo uno de los Iphone que menos destacó solo por esta particularidad. El color morado El título de este puesto es el nombre que recibe un libro lanzado en Estados Unidos y prohibido desde 1990 hasta finales de esa década. Este libro llegó a ser prohibido por destapar diversos problemas sociales que aquejaban en aquella época, desde la violencia por la que se pasaba, así como el consumo de sustancias. Este libro fue incluso prohibido en lugares como Israel, tal parece que el contenido de este era algo que a un grupito de personas no le gustaba, ya sea porque probablemente se trataba de visibilizar más y concientizar de manera positiva hechos que para muchos son de interés, ya sea económico como político. Recuerden que los intereses de muchos son los conflictos de otros, y algo parecido pasó con este libro. Si te lo estás preguntando, la novela habla acerca de la historia de una niña afroamericana pobre, joven y sin educación, llamada Selly, que vive en una zona rural de Georgia a inicios del siglo XX. En toda la novela, Selly se encuentra con dificultades, tales como la discriminación, el abuso y los desafíos de su propia intimidad. A pesar de eso, Selly sale adelante gracias a su amistad con su hermana y con su pareja, algo que para una sociedad como la americana de finales del siglo XX, sin duda, sonaría como algo escandaloso que los jóvenes no debían de leer, en vez de que esto fuera una reflexión y lección sobre las condiciones en las que algunas personas se enfrentan desde que nacen, algo que solo podría pasar en una sociedad conservadora como la estadounidense. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser un juguete? ¿Cuál sería el riesgo solo por llevarle con mucha ilusión un presente a tu hijo? Bueno, en este caso, podrías preguntárselo a la empresa y compañía de juguetes que ya mencioné en el título del puesto. Pasa que en una época esta compañía, la cual su mayor éxito lo ha llevado a manos de la producción de juguetes, por lo que sé, solo aquí en México, tuvo una propuesta muy interesante para los niños, y esa fue la de darle plomo en forma de juguetes, tal cual como lo escuchas. Durante un tiempo, los juguetes de la popular compañía Mattel ofreció productos de plomo a los más pequeños del hogar, y si no eres conocedor en el campo, te lo resumo. Esto puede ocasionar fatalidades, y es que el plomo es uno de los metales pesados más peligrosos que al contacto con el sistema humano, este solo puede desembocar en eso. Claro, en el caso de una buena dosis de plomo, pasa que los juguetes de Mattel contaban con el plomo necesario como para que llegaran al paraíso a jugar con San Pedro. En el año 2009, Mattel y su subsidiaria Fisher Price tuvieron que pagar una multa de 2.3 millones de dólares por importar y vender juguetes con niveles excesivos de pintura a base de plomo. Y es que esto era preocupante, ya que Fisher Price hace muñecos para niños muy pequeños, los cuales seguramente podrán masticar o meterse a la boca muchos de estos productos que tenían plomo. Los juguetes a los que se les señalaba era el Big Beard, Elmo, Dora y otros que salieron al mercado en el año 2007. Esto también afectó a juguetes como Barbie y los accesorios de esta muñeca, así como los autos de juguetes Sarch. Esto fue algo impactante, ya que muchos de los productores de juguetes empezaron a usar pinturas que no tuvieran plomo o que tuvieran lo menos posible, y no por la salud de sus consumidores, sino para evitar una demanda millonaria, tal cual como la pagó Mattel. Carne prohibida Sucedió en Estados Unidos y fue una de las prohibiciones más grandes de esta industria. El producto prohibido lleva el nombre de Westland Hallmark. Esta era una compañía alimentaria que se dedicaba a la producción de carne. Fue esta misma la que fue prohibida cuando salieron a la luz imágenes y videos de la crueldad con la que se le trataba a los animales que se usaban para la producción de esta carne, y en este caso me refiero específicamente a vacas. Hoy en día no es un secreto que en lugares como mataderos, personas ruines desquiten toda su frustración, acabando con animales o incluso divirtiéndose y esto lo digo entre comillas, antes de acabar con uno de estos seres. Fueron las filtraciones de estos metrajes por parte de asociaciones animalistas que la marca Westland Hallmark terminó yéndose a la bancarrota. Esto por la manera tan atroz con la que trataban a las vacas antes de que se fueran de este mundo. La misma bancarrota obviamente se dio por la prohibición de este producto. En este puesto me gustaría decir que los procesos de sacrificio de la res casi siempre son de la misma forma. Debe haber algunas granjas donde se lleven métodos más humanos, pero por lo menos en el tercer mundo todas las productoras de carne han de llevar los mismos procedimientos, por lo que en este presente puesto la prohibición tal vez no solo debería de ser de esta compañía, sino de otras, que le den un sacrificio digno a la res. O al menos eso es lo que yo creo. ¿De qué opinas acerca de este puesto? Huevo Kinder Uno de los chocolates más conocidos en todo el mundo, jamás podría pensarse que se encuentra prohibido en un país donde podríamos creer que es donde más se consume. Y es que el huevo Kinder nuestra sorpresa está prohibido de manera tajante en Estados Unidos, debido según lo que investigué a la ley de comida, medicamentos y cosmética, la cual prohíbe este dulce en específico por el muñeco que lleva en su interior, y esto lo vuelve, según esta ley estadounidense, en un alimento adulterado, algo francamente sin sentido. Es así que si tú visitas Estados Unidos y se te llega a antojar algún huevo Kinder, no lo vas a poder encontrar por ningún lado, al menos no de la vía legal, ya que sorprendentemente en USA hay un mercado negro de los huevos Kinder, o al menos así lo aseguran algunos, según comentan que hay una especie de mercado que suministra estos dulces a los más interesados, muy por debajo del mantel, o al menos eso se cree por las múltiples incautaciones que se han hecho en la aduana de la frontera estadounidense, por ejemplo en 2011 fueron incautados alrededor de 60 mil huevos Kinder sorpresa, y estos fueron solo los que fueron detectados, quien sabe cuantos otros más hayan pasado sin que fueran vistos por las autoridades. La cifra se redujo en 2015 a 30 mil, pero la tendencia de querer pasar estos chocolates a Estados Unidos sigue siendo insistente, y sobre todo en época de Semana Santa o bien de Pascua. Hay ciudadanos normales que ignoran por completo que los huevos Kinder están prohibidos en la Unión Americana y han llegado a pasar la frontera con ellos, y cuando son descubiertos por agentes fronterizos, los cuales les comentan que están cometiendo un delito, los ciudadanos creen que se trata de una broma, pero no, las autoridades les llegan a poner multas de 1.200 a 2.500 dólares por huevo contrabandeado, algo que deja pensando mucho en la prohibición de este producto. Sorprende como algo que es simplemente un dulce como cualquier otro en tu país, puede ser algo digno de una multa en otro, y sobre todo uno como Estados Unidos. Mueble de Ikea ¿Qué me dirías si te cuento? Que algo inanimado causó poco menos de una decena de fallecimientos, y es que la marca Ikea, reconocida por la calidad y el diseño de sus muebles, tuvo un hecho aterrador con uno de sus productos. Seis pequeños pasaron a mejor vida a manos de un mueble, debido a problemas de fijación en la pared. Este defecto provocaba accidentes cuando los pequeños intentaban alcanzar algo, escalando por la parte inferior de los muebles. El mueble, si te lo estás preguntando, se trataba de una cómoda, o bien de un mueble con cajones, el cual no soportaba el peso y caía sobre los pequeños. El mueble, obviamente, podría tener muchos artículos adentro, ropa y demás objetos, además de que en la parte superior, probablemente algunas de sus familias colocaban un televisor, añadiendo todavía más peso. En internet hay varias imágenes donde con muñecos replicaban cómo es que esto le pasaba a los infantes. Es así que con el peso de estas tragedias, Ikea tomó medidas drásticas retirando sus productos de sus tiendas en todo Estados Unidos. Sin embargo, persistieron en algunas partes de Europa. Es inquietante pensar cómo es que tuvo que ser la caída o el accidente que llevó al final de estos pequeños. En muchas ocasiones las caídas terminaban, sí, con problemas graves en huesos, tales como roturas. Pero para este producto prohibido, por suerte, y digo suerte, muy entre comillas, solo fueron 6 los que pasaron a mejor vida, y no muchas más las que se cobraron por los muebles de Ikea. Ya para terminar, la marca retiró del mercado 29 millones de cómodas que ya habían sido fabricadas alrededor de todo Estados Unidos. Incluso se hizo una campaña por parte del gobierno, en donde personas decían que si tú tenías uno de estos productos o creías tenerlo, actores de inmediato y te deshicieras de él. También Ikea dijo que sus productos venían con una correa que tenía que estar asegurada en la pared, pero que muchos de los consumidores ignoraban por no seguir al pie de la letra las instrucciones de ensamblaje. Este puesto sin duda, y más si tienes hijos, puede hacer que te vuelvas algo paranoico y tengas mucho cuidado en la forma en como se han colocado tus muebles actualmente, ya que este tipo de incidentes es algo muy común, según las notas periodísticas que encontré. Maní prohibido. Me gustaría que la caja de los comentarios, llegados a este punto del video, me comentes si te gusta el maní o bien los cacahuates, porque una vez escuchando el presente puesto, pensarás mucho a la hora de querer degustar de este tipo de botana. El siguiente producto prohibido lo lleva la empresa estadounidense, Peanut Corporation of America. Siendo esta una procesadora de maní, tuvo un suceso sumamente inquietante, y es que dichos productos de esta empresa eran sumamente populares hasta inicios del 2009. Fueron los estudios hechos por parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, descubrieron que una de las plantas de esta empresa fue el epicentro de un brote de salmonella, que dejó un número de 9 decesos y la alarmante cifra de 700 casos de envenenamiento. Todo esto como la consecuencia de un mal control por parte de la empresa. Pero a pesar del inquietante suceso tiempo atrás, en 1990, la empresa había tenido una demanda tras descubrir que sus productos tenían un nivel excesivo de toxinas, cosa que podría desembocar en moho en el producto. Imagino que esto ha referido a que el producto a veces pasa mucho tiempo hasta ser consumido y puede provocar enfermedades. A su vez, y también en las investigaciones, se detectó en las instalaciones de esta empresa que había agua estancada, condiciones insalubres, cucarachas y la presencia de roedores. Este tipo de escándalo, sin duda, manchó el nombre de la empresa y provocó su final, debido al descubrimiento de esta clase de condiciones en las que se trabajaba, haciéndolo a día de hoy un producto prohibido. Vextra. Muchos creen que las polémicas con fármacos e inyecciones son recientes, pero para quienes llevan tiempo en este mundo, sabrán que esto siempre ha pasado, que este es un ejemplo muy notable de lo que digo. En el año 2005, hubo un revuelo médico, y es que fármacos como Vextra y otros más, fueron retirados del mercado debido a sus propósitos engañosos y a los riesgos que representaban para la salud de los pacientes. Se descubrió que estos medicamentos podían ser perjudiciales y aumentar la probabilidad de que quienes lo consumieran sufrían problemas cardíacos. Esta situación tuvo consecuencias legales importantes para la empresa, más específicamente para la farmacéutica Pfizer. La compañía fue multada con una cifra impresionante de 1.195 mil millones de dólares como resultado de sus acciones. Aparte de un acuerdo donde pagaban mil millones de dólares adicionales para preservar su imagen y evitar que ésta se viera afectada negativamente. La pistola mágica. La Austin Magic Pistol, un juguete fabricado a finales de 1940, parecía inofensivo a simple vista, ya que lanzaba pelotas de ping pong. Sin embargo, el mecanismo de lanzamiento utilizaba compuestos químicos como el carburo de calcio, que al ser utilizado generaba gas acetileno, inflamable y capaz de causar quemaduras. Este peligro potencial llevó la prohibición de su venta en Estados Unidos. A pesar de ello, el juguete estuvo disponible en el mercado un tiempo antes de ser retirado y convertirse en un producto prohibido más. Este producto llevó a muchos pequeños al hospital y se retiró del mercado a pesar de que hubo muchas ventas. Esto mismo provocó que el artilugio se volviera escaso y cotizado a lo largo de las décadas e incluso durante un tiempo estuvo disponible en eBay por el precio de 895 dólares. Y según por las regulaciones actuales, esta podría ser considerada como una arma letal. Cosa curiosa sabiendo que se vendió a un público infantil hace algunos años. Portabebés infantino. Este video está infectado de cifras de decesos, razón de sobra para pertenecer a la lista de productos prohibidos en el mundo. El siguiente caso no fue la excepción y con tres bajas y aproximadamente 14 incidentes, los portabebés de la marca infantino sepultaron a su propia marca tras verse que dicho artículo podría provocar asfixia a los bebés. Claramente no se trata de un deceso directo por usar el producto, pero tu bebé corría el peligro de sufrir este destino. El producto fue prohibido en lugares como Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares de Europa por ser un potencial peligro para los bebés. Como ya lo he dicho en otros puestos, es lamentable que sean menos de una decena las vidas que se tienen que ir para que se tomen acciones legales y estos productos peligrosos salgan del mercado. Hornitos Easy Bake. Con origen en el año de 1963, este aparente juguete inofensivo fue catalogado como un producto prohibido, pero no en aquella época. Su prohibición se dio en el año 2006 cuando fueron rediseñados. Este juguete tuvo que ser retirado por los numerosos accidentes que ocasionó en pequeños. Dichos accidentes siempre eran los mismos. Resulta que había un mecanismo en el juguete que terminaba por atrapar los dedos y a pesar de ser algo alarmante, fue retirado porque a la hora de querer salvar a los infantes de este incidente, resultaba aún más riesgoso al intentar retirar el artefacto, con peligro de perder el dedo atrapado en el juguete. Set de Química Gilbert. Muchos conocen el Set de Química Mi Alegría y, aunque en su tiempo fue retirado por tener algunos componentes peligrosos para los niños, existe un Set de Química que por mucho fue aún más peligroso que el ya mencionado. Estamos hablando del Set de Química Gilbert. El inicio del siglo XX estuvo marcado por una fascinación por la ciencia entre los niños y los juguetes químicos fueron una herramienta popular para fomentar el aprendizaje. Estos juguetes reflejaban el espíritu de una época en Estados Unidos, desde su auge como centro de comercio hasta una era de conocimiento científico. Sin embargo, esta tendencia también reveló los peligros que este tipo de juguetes pueden tener. Uno de los conjuntos de química más conocidos de esa época fue el ya mencionado Set de Química Gilbert, que se ganó una infame reputación, aunque diseñado para educar contenía compuestos peligrosos como nitrato de amonio, mineral de uranio y cianuro de sodio. La combinación de estos elementos podría resultar en intoxicaciones o incluso pequeñas explosiones. Fue esto último lo que lo convirtió en un producto más prohibido. Y es que el creador de estos juguetes, es decir, el empresario Alfred Gilbert, hacía juegos sumamente realistas que cercaban a los niños a la ciencia. Como por ejemplo, en otro set, en esta ocasión de biología, incluía insectos reales para su estudio. Y en el de química, los niños tenían que fundir plomo para crear soldados de juguete. Pero fue justamente este, el laboratorio de energía atómica, el cual era prácticamente uno real. Y los riesgos también eran auténticos. El maletín, así como te lo mencionaba anteriormente, tenía todo tipo de químicos, los cuales eran altamente peligrosos. Y algo bueno, si lo podemos decir, es que tan solo se vendieron 10 mil unidades, ya que el precio era bastante alto. Costaba 50 dólares. Y para los años 50, vaya que no era un producto muy accesible para todos. Y a pesar de que incluso el mismo gobierno estadounidense apoyó la difusión del juguete, poco a poco, diferentes leyes y regulaciones fueron eliminando este producto del mercado, haciendo que se quedara en el estatus de prohibido. Y con justa razón, no encontré accidentes relacionados a este juego de química, pero seguramente hubo más de una intoxicación o desenlaces incluso peores. Asbesto Para este escaño quiero colocar un producto diferente, que si bien no se trata de un juguete o un alimento, tuvo consecuencias devastadoras en los seres humanos. El asbesto fue considerado alguna vez un material milagroso, debido a sus propiedades únicas de resistencia al calor, aislamiento y durabilidad. Durante décadas fue ampliamente utilizado en la construcción de edificios, la fabricación de productos industriales y en numerosas aplicaciones comerciales. Sin embargo, a medida que se profundizó en la investigación sobre sus efectos en la salud humana, se descubrió que el asbesto representa un grave riesgo para quienes entran en contacto con él. Se reveló que la exposición al asbesto se ha relacionado con una serie de enfermedades respiratorias graves, incluido el cáncer de pulmón, el mesotelioma y la avestosis. Estas enfermedades pueden tardar décadas en desarrollarse después de la exposición inicial al asbesto y puede tener consecuencias devastadoras. Ante estos riesgos, muchos países han prohibido el uso del asbesto en nuevos productos y han implementado regulaciones estrictas para su eliminación segura de edificios y entornos industriales. Pero, a pesar de todas las medidas de seguridad, este producto sigue provocando preocupación cuando se habla de él. Más que nada en el campo del trabajo, actualmente se lleva mucho conocimiento de los componentes del asbesto, razón por la que cuando se hace uso de esto de manera ilegal, muchos trabajan con cierto temor ante las enfermedades que se pueden contraer con el tiempo. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado el iceberg de los productos prohibidos. Dime, ¿te gustaría una parte 2? Si así lo es, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. También puedes mandarme tus propuestas de iceberg en mis redes sociales, sobre todo en Instagram para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces besadillas. ¡Gracias!